Y después aparece la posibilidad de armar algo casi simultáneamente con Lito y con Ale, que después terminó siendo Son Confusión. Bueno, digo, estaba ahí, viste, y después elegí Son Confusión, y con Son Confusión estuvimos mucho tiempo, y yo haciendo nada más que la música, la propuesta de Son Confusión. Cuando empecé a abrirme y empecé a tocar otras cosas, otros géneros, para mí fue más libertad, fue más libertad. ¿Qué era? Y además aceptar el desafío de aprender otros géneros, porque es como cualquier otro instrumento, viste, tener que aprender el género, los patrones rítmicos y la estructura musical de un tema en otro género. La cuestión es que, voy a esto, cada vez que a mí me invitaban, y si yo lo pensaba y aceptaba, para mí era un aprendizaje, yo sabía que era un aprendizaje. Y cuando yo, te cuento cómo fue con Sarif y con Ignacio, con Sarif y Ignacio, ellos son compañeros, amigos, perdón, de mi hijo Francisco. O sea, estamos hablando de esa generación. Ellos están en los 30 años de edad. Qué grosso. Y estaban en la secundaria, y los chicos le piden a Francisco que me preguntara a mí, los chicos, sus amigos le preguntan, le dicen a Fran, che, pregúntale a tu hijo, ¿no querrá tocar algún tema? Y yo le digo, sí, Fran, me encantaría, pero yo no sé si ellos quieren tocar conmigo. Qué hermoso, qué hermoso. Porque yo ya me consideraba un tipo grande, como para estar tocando con ellos. Bueno, resultó lo que resultó. Yo empecé con ellos, con Atónica, cuando ellos todavía no habían estudiado música en Córdoba. No. En la secundaria de ellos. Qué bueno. Eso era muy bien. Y después vuelven de Córdoba. Bueno, cuando estaban estudiando, volvían y tocábamos en el verano. Y después vuelven con todo el aprendizaje. Y bueno, yo sigo aprendiendo con ellos. O sea, yo aprendo de ellos. No. Antes de ir finalizando, quiero leer algunos mensajes que llegan al 69.3156. Bueno, Jorge Oriola, que fue, reiteramos, destacado. Creo que la ONU está pidiendo la charla de ayer de Jorge Oriola para ponerla en un satélite e enviarla al espacio. Jorge, ahí te manda muchos saludos, Jorge. Gracias, Jorgito. Otro mensaje más. ¿Lo leo yo, Lito, de acá y me decís quién lo manda? Ah, la gente importante tiene dos números. Dice. Sí. Con Mankey, perdón, ¿no? Sí. Esa es otra gran etapa de mi vida, ¿eh? Bueno, que quede claro. Yo con Mankey me vengo encontrando desde hace 15 años aproximadamente. Pero lo fuerte fueron los últimos 10 años donde, otra vez hablando de la palabra libertad y del concepto de la libertad, Mankey como persona me dio toda la libertad de estar con él. Mira qué grande, qué grande. Mira, bueno. Linda manera de cerrar así el programa, ¿eh? Pip, sí. Sí. Va aquí. Sí. Bien. Va a quedar pendiente, va a quedar pendiente. Es un tipo que pertenece a la trova rosarina. También, esto lo aprendí con Mankey. Qué grande. Este álbum que yo traje hoy, que no lo podemos reproducir, me lo pasó mi amigo Osvaldo Díaz. Colega en la medicina, pero amigazo y saxofonista, músico, un tipo que sabe folclore, sabe jazz, toca la guitarra, toca el saxo. Y yo aprendo con ellos. Y Mankey también me enseña todos los días. No vamos a leer la poesía que mandó recién Mankey a tu celular, que me la mostraste, una poesía exquisita. No tenemos tiempo para leerla. Pero sí agradecerle que haya estado prendido aquí a la radio. Y Pepe, ya nos estamos yendo, nos queda un minuto. Dale. De corazón, gracias por esta primera visita aquí. Abrazos a todos, a todos. Gracias.